Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos de nuevo aquí en Click Verde con las noticias ambientales. Esta semana el mundo celebró el Día Internacional de los Manatíes, desde luego una fecha propicia para recordarnos la importancia que tiene esta especie en los océanos del mundo y en algunos ríos. En Colombia, gracias a la labor de fundaciones como Omacha, esta especie ha logrado sobrevivir ante la amenaza de las actividades humanas. Dalila Caicedo, directora ejecutiva de Omacha, gracias por estar con nosotros en Click Verde. ¿Cuál es el estado de los manatíes? ¿Por qué son ahora una especie en riesgo? Hola Harriet, los manatíes son importantes porque son una especie que ayuda a mantener los ecosistemas acuáticos, porque con sus aletas mantienen la profundidad, se comen gran cantidad de las plantas acuáticas que hay en la superficie, entonces dejan pasar la luz solar y mantienen el oxígeno y adicional su excremento sirve para alimento de los peces. Por lo general decimos que donde hay manatís hay peces. En casi tres décadas ustedes han rescatado, rehabilitado a cuántos manatíes? Bueno, hemos revisado, precisamente ayer estábamos mirando casi 80 manatíes, pero de estos hemos rescatado más o menos unos 30 que han caído en nuestras manos y por alguna razón están enfermos y toca pasar un tiempo donde los rehabilitamos y luego los devolvemos al ecosistema. Hemos rehabilitado animales en la cuenca del río Magdalena, en el canal del dique, por Santa Ana y especialmente en la cuenca del río Sinú, donde el trabajo ha sido de largo plazo y la comunidad es un apoyo muy importante. ¿Cuánto puede durar la crianza de ellos? Bueno, la gestación dura 13 meses, después están con la mamá dos años, o sea que la hembra puede quedar cada tres años embarazada y puede tener solamente uno o dos animales en su proceso de reproducción. Dalila Caicedo, directora ejecutiva de Omacha, gracias por estar con nosotros y a ustedes recuerden hacer siempre clic verde a las noticias ambientales. Hasta pronto.